¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gile, ya sabéis que estoy encantadísimo de estar aquí todos, todos, todos los días disfrutando de la magia del deporte. ¿Con vosotros? ¿Con vosotras? Aquí, venga. Vamos a hablar del partido ante el Bayern. Barça-Bayern, cuartos de final de la Champions League. Y una de las preguntas que más me está llegando es ¿qué centro del campo colocarías para el partido ante el Bayern de Múnich el próximo viernes? Uf, me faltaba el aire ya. Pregunta que ayer en el directo ya respondí. Respondí porque se repitió y yo lo tengo claro. Yo lo tengo muy claro. Yo, de hecho, lo tengo claro no desde ahora, desde hace meses. En los partidos importantes, partidos ante rivales top, 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 como es el Bayern de Múnich, que ha eliminado al Chelsea en el cómputo global por un 7-1, 7-1, y que en la Bundesliga, desde el cambio de entrenador, ha barrido, ha sido superior a todos con muchísima facilidad. Cuando te tienes que enfrentar a un rival de tanta envergadura, tú no puedes ir con una zona medular poblada por tres jugadores. Es que no va a funcionar. No va a funcionar. Yo es que no sé cómo decirlo. El Bayern presiona. El Bayern es físico. El Bayern ataca por las bandas, ataca por el centro. El Bayern tiene presencia constante y continuada como bloque. Bascula hacia adelante, bascula hacia atrás, bascula a la derecha, bascula a la izquierda. Juega un poquito como vimos al City ante el Gran Madrid, con diferencias. Pero es un equipo compacto que busca la presión y la tensión competitiva constantemente. Y seguramente ante el Barça vamos a ver a un Bayern de Múnich que adelantará algunos metros la primera línea de presión. Porque a Barça le cuesta, Dios ayuda, sacar la pelota este año. Mucho, le cuesta mucho. Al final, pues, alguno se decide a buscar a uno de los que está por delante y listo. Dicho esto, como introducción, vuelvo un poquito hacia atrás, rebobino y digo, cuatro, cuatro en la zona medular, tal y como hemos explicado en otros vídeos. ¿Qué cuatro jugadores? Yo tengo dos, dos, dos de ellos. Dos, dos. Dos son muy claros y son indiscutibles. Arturo Vidal y Frenkie de Jong. Estos dos jugadores no se tocan, no se tocan. Son jugadores que tienen que estar ahí por presencia física, por recorrido, por diferentes capacidades, por diferentes habilidades. Y además porque creo que se comprenetran muy bien tanto con los de atrás como con los que están delante. Así que Vidal y Frenkie de Jong tienen que estar. Conociendo como conozco ya a Kike Setién, al técnico cántaro del Barça, estoy consciente que colocará a Sergio Busquets como pivote, como jugador que está por delante de la defensa. Bueno, pues lo aceptamos como animal de compañía. Tenemos a Busquets, Vidal, Frenkie de Jong y, ya os digo, yo creo que haría a un cuarto centrocampista. Entonces, este cuarto centrocampista, yo sí que apostaría por un jugador de corte más ofensivo, que sería Ricky Puig. ¿Por qué? Porque Ricky Puig es capaz de hacer lo que quizás de Jong y Vidal no hacen tanto, que es retener la pelota, asociarse en espacios muy cortos con Leo Messi, por ejemplo, o con Luis Suárez, si es que está Suárez en lugar de Griezmann, que supongo que sí. Y tiene la capacidad de retener la pelota, de conducirla, de filtrar un pase, de tener cierta llegada, de chutar desde fuera del área, algo que cuesta Dios y ayuda en el Barça, que veamos a jugadores rematando desde fuera del área. No sé por qué. Históricamente al Barça le cuesta mucho esto. Bueno, pues mi apuesta sería esta. Si no está Ricky Puig, pues colocaría a Rakitic y no pasa nada. No pasa nada. Adelanto a Arturo Vidal y listo. Y si no, pues en el lugar de Griezmann se coloca a Arturo Vidal y por detrás a Sergi Roberto, a Frenkie de Jong y a Sergio Busquets, que sería otra de las opciones. En la posición que yo os hablaba de Ricky Puig, creo que se podría colocar a Arturo Vidal y detrás de Arturo Vidal. Detrás. Con Arturo Vidal no hay detrás y delante porque está en todas partes. Pero los otros tres jugadores serían Roberto, Busquets y de Jong. Obviamente dejando a Semedo en el lateral. Este es otro debate, otro debate que es que yo no acabo de comprender. No acabo de comprender como todavía hay gente adicta al tiki-taka ADN Barça que prefiere ver en el lateral ante el Bayern de Múnich a Sergi Roberto que no a Semedo. Cuando Semedo es muchísimo más fiable en modo defensa on. Yo no digo nada de ataque y tal porque hay para gustos colores. Pero en defensa, por explosividad, por conocimiento de causa, por todo, Semedo le da 17 vueltas y media a Sergi Roberto. Pero bueno, no voy a entrar en este tema ahora porque nos estaríamos alargando aquí horas y horas. Así que, recapitulando, en resumen, compañeros, compañeras, para que no haya dudas, yo descartaría el 4-3-3, buscaría un 4-3-1-2 o un 4-4-4-2. ¿Qué es lo mismo? Esto es poner nombres y etiquetas a un estilo que al final va a ser el mismo. Yo veo dos opciones. Busquets, De Jong, Arturo Vidal y Ricky Puig como el enlace, pero en la media, pero como el enlace con Messi, Suárez y los de segunda línea, que sería Vidal y De Jong. O si Ricky Puig todavía está verde, es joven, físicamente no aguanta o lo quiere dejar para la segunda parte, por lo que sea. Entonces, en la posición esta de Ricky Puig, colocaría a Arturo Vidal por detrás de Jon, Sergi Roberto y de pivote a Sergio Busquets, que para el caso Busquets va a jugar sí o sí. Ya sabéis que lo hemos dicho en muchas ocasiones, que Kese Tien tiene una pasión por Sergio Busquets, que realmente yo no la comprendo, gran jugador, pero que los años han ido desgastando y que a día de hoy todavía le debemos hacer cosas bien hechas, pero ya no llega, ya no llega. Y como ya no llega y hay otros que tampoco llegan, el Barça tiene que poblar con músculo, con fuerza, con inteligencia, la zona medular, para que el Bayern vea un tapón y vea ciertos límites. El Real Madrid lo pasó francamente mal con Rodrigo, Benzema y Hazard, tres en punta y colocó a Casemiro, Kroos y Modric ante un rival como el City que presionó mucho y muy bien, muy adelantada, no bajó la guardia y a Madrid le faltó un cuarto centrocampista, que bien podría haber sido Valverde. Bueno, yo lo hubiera puesto segurísimo por Rodrigo o por Hazard. Por Rodrigo o Verde y a Benicio se hubiera sacado por Hazard de principio. Como el medio del campo estaba demasiado despoblado, el del Real Madrid pasó lo que pasó. Si el Barça quiere evitar lo que le pasó al Real Madrid o quiere evitar lo que le sucedió a ellos mismos en Anfield o en Roma, si la idea es no asumir riesgos estúpidos, lo normal es aprender de los errores, esquivar las piedras que están en el mismo lugar del camino que estaban los otros años. Y bueno, pues encontrar una solución que aunque a los adeptos de Tikitaka no les guste mucho, es la solución que más y mejor entiendo que puede ayudar a que el Barça opte a la clasificación para la ronda de cuartos de final, en la que casi con total seguridad se toparía, ya sea el Barça o el Bayern de Múnich, ante el Manchester City de Josep Guardiola, que se enfrenta ante el Lyon, un Lyon que yo creo que es el equipo más débil de estos, o si no más débil de los dos o tres más débiles de estos cuartos de final. Me sorprende muchísimo que la Juve no haya podido eliminar al conjunto francés. Me sorprende, aunque evidentemente el árbitro tampoco ayudó. El árbitro alemán en el partido de Turín estuvo desastroso y se inventó un penalti de Talcourt y yo, después de ver el partido al detalle, creo que tuvo una incidencia muy clara en el resultado final. Pero bueno, compañeros, compañeras, esta es mi valoración, pero ya lo sabéis, ya lo sabéis, porque os lo digo en todos los vídeos prácticamente, siempre que me acuerdo, que el vídeo yo ahora lo paro, pero que el vídeo continúa con vosotros y con vosotras. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Pues cuando os dé la gana. ¿Cómo? Dejando comentarios aquí debajo y así, pues entre unos y otros el vídeo sigue, sigue creciendo en aspectos, en referencias, en valoraciones, en reflexiones. ¿De acuerdo? Nada más, os dejamos aquí. Gracias, disfrutad, chao.